En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo RIP. Pero no solamente es la persecución a Traján y Colchado. El día que la detienen a Jennifer, hay una capitana que la custodió. Bueno, a ella también la quieren fusilar. Todo esto desde arriba. ¿Desde arriba quién? El jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales, que es el señor Castillo, que es un obstructor a la justicia evidente para todo el tema de su familia. Todos indicados de ser ladrones. Jennifer tendrá cara de Angelito, pero de Angelito no tiene nada. Y vamos a verlo. Número uno, recuerden ello, es importante que ella misma sea, ya vienen los ascensos, ¿ah? Amenazó a la policía. Ya van a ver a Jennifer, ¿no es cierto? No es ningún Angelito. El que sea mujer no la hace inocente, ¿no? Los hechos la hace inculpable. El chorearse 14 sellos, el hacer llamadas a los ministros, el depositar dinero en el Banco de la Nación, el recibir dinero, ¿no es cierto? El instruir a los tíos, a los primos, a los hermanos para ponerle plata en las cuentas de Hugo Yán y de Pino Lucana, ¿no es cierto? Eso es lo que hace de ella una delincuente. Por eso es que está en la cárcel. No está porque es la hija cuñada, porque es buena, mala, regular. Todo ese simpatía o antipatía. Nada que ver con eso. Pero fíjense lo que le quieren hacer a la capitana que la detuvo. Veamos. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Tiempo Real. ¡Gracias!